Hola, bienvenidos y bienvenidas. Con motivo de la celebración del 24 de junio, Día Internacional de la Contaminación Electromagnética, hemos organizado desde el área de digitalización y contaminación electromagnética una charla sobre los efectos de esta contaminación sobre el medio ambiente. Para ello, y gracias a la colaboración de nuestros compañeros y compañeras de la Asociación Electroquímico Sensible por el Derecho a la Salud, contamos con la reproducción de la ponencia que dio Alfonso Balmori en las jornadas que esta asociación organizó en Segovia los días 16 y 17 de junio de 2018. Además de Balmori, en estas jornadas participaron científicos de prestigio internacional como Mazahabas, Anisasko, David Carpenter y Zeferino Maestro. Dicho lo cual, paso a ofreceros en forma abreviada su currículum. Balmori, como ya se ha dicho, es investigador, independiente y biólogo. Desde muy joven mostró interés por el estudio y la observación de la naturaleza en su conjunto. Ha realizado estudios en diferentes grupos de animales como aves, anfibios, reptiles, insectos, parásitos, mamíferos y sobre vegetales. Tiene publicados más de 60 artículos científicos en diferentes revistas, revisadas por pares e indexadas, abarcando los campos de la zoología, el medio ambiente y los efectos de las radiaciones electromagnéticas en los seres vivos. También ha intervenido como revisor científico de importantes revistas internacionales. Para finalizar, dejo aquí un enlace que nos ha recomendado el propio Balmori. Es un documental de Jalis de la Cerna que dura tan solo 6 minutos, con el objeto de que si lo considerábamos de interés, lo difundiéramos. Como es el caso, agradecemos esta recomendación y la hacemos nuestra. Este link de más abajo es el que puede facilitaros el visionado del documental. Bien, pues, esto ha sido una breve reseña sobre la actividad investigadora de este biólogo maizodetano. Solo queda desearos que disfrutéis de esta bonífica ponencia y decidos hasta luego. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sin embargo, pues, ahora os contaré lo que ocurrió y por qué empecé a trabajar en este tema. Bueno, digamos que lo que voy a contar un poco con rapidez porque no hay mucho tiempo son algunas cuestiones sencillas técnicas. No sé si me oye bien. Sí, primero, algunas cuestiones técnicas. ¿Por qué empecé a estudiar los efectos de las radiaciones sobre animales y plantas? El síndrome de microondas. La importancia de estudiar otros seres no humanos. Las investigaciones en aves. Algunas campañas que hemos hecho desde la organización en la que estoy, de Valladolid, que es Abahate. Investigaciones en anfibios, en mamíferos, en árboles, en insectos. Previsibles efectos del 5G en fauna y árboles. Frases más repetidas por la industria. Estamos ya un poco cansados desde hace más de 20 años escuchándolas. Motivos de desinformación de la población. Algunos avances que se han producido. Principales víctimas, los niños. Y un mensaje de optimismo que quiero transmitir. Algunas cuestiones técnicas. Esta es muy sencilla. Las antenas de telefonía se han instalado generalmente en edificios, en las partes superiores de edificios altos. Y esas radiaciones tienen, esas antenas se emiten con unos lóbulos de radiación que a medida que nos alejamos de la antena va disminuyendo esa radiación. Con la inversa del cuadrado de la distancia. Cuanto más lejos estamos, la intensidad de campo eléctrico que recibimos se va reduciendo. Las operadoras suelen decir que a las personas que están debajo no suele afectarles. Pero la realidad es que hay lóbulos secundarios que afectan también a las partes inferiores del edificio. Sobre todo a los pisos más altos situados justo debajo de las antenas. Normalmente las antenas están situadas con cierta inclinación. De forma que el lóbulo principal alcanza el suelo a una distancia entre 150 a 200 metros donde interesa en un momento dado que haya mayor cobertura. Cuando nos alejamos desde la parte, estas mediciones son mías, hechas con un aparato. Cuando nos alejamos desde la base de una antena a cierta distancia obtenemos un pico, que ya digo que puede ser aproximadamente entre los 100 y los 250 metros, de radiación. Y luego vuelve a bajar. Es decir, hay como un enfoque de esa radiación al punto que interesa que haya mayor cobertura. Eso tiene muchas consecuencias. Entre ellas tiene la consecuencia, bueno, el foco, digamos, los lóbulos, con la distancia vemos que se van abriendo a una distancia de 200 metros. La altura del lóbulo sería de 30 metros aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que los edificios que están cerca de las antenas de telefonía van a recibir esa radiación sobre todo solo en los pisos superiores. De forma que si preguntamos a estos vecinos que qué pasa con la antena, que si tienen problemas de salud, que si tienen dolores de cabeza, que ha hablado Ceferín o David Carpenter, si tienen dolores de cabeza, si tienen insomnio, si tienen molestias de muchos tipos, los vecinos de abajo nos van a decir que ellos no se enteran. Que lo de las antenas no pasa nada y, sin embargo, los vecinos de arriba van a tener muchos problemas. Eso es lo que hemos visto durante muchos años en la asociación Abate. En el siguiente edificio que hubiera, aunque llega ya todo el lóbulo, la radiación, como he comentado antes, se reduce muchísimo. Y además suelen estar apantallados por el edificio anterior, con lo cual no tiene nada que ver la radiación que recibe el edificio que está enfrente de una antena con los edificios posteriores. Porque las paredes, aunque sí que transmiten esa radiación, van amortiguando, cada pared va amortiguando esa radiación. Si nos ponemos en la vertical, tenemos aquí el ejemplo de un árbol, estos son también medidas reales hechas por mí, veríamos que al subir de nivel, al aumentar en altura, también va aumentando la radiación, por lo que he comentado antes, porque las antenas suelen estar puestas en sitios elevados y el lóbulo principal suele estar bastante alto, sobre todo en las cercanías de la antena. Con lo cual los árboles que están frente a antenas van a recibir más radiación en la parte alta que en la parte baja y veremos luego los efectos. ¿Por qué empecé a trabajar con radiaciones electromagnéticas? Yo soy biólogo y sobre todo zoólogo, trabajo en gestión de fauna. Bueno, pues en el año 2000 aproximadamente se produjo un hecho que todos conocéis, en el Colegio García Quintana de Valladolid, que es este. Hay un edificio muy alto en el cual se instala una auténtica industria de telefonía. A este colegio iban dos hijos míos mayores, los dos mayores, y al mismo tiempo en este colegio se produce lo que conocéis hasta cinco casos de leucemia y linfomas. Y además en la estadística se ve que ese número de casos tan grande es la media que suele ocurrir en toda la provincia de Valladolid durante un año. Es decir, se producen puntualmente en un solo colegio todo eso que es lo normal que se produzca en mucha más extensión. Entonces es una cosa muy rara. Y al mismo tiempo, en frente de mi casa, a unos 150 metros, hay estas tres antenas de telefonía que inciden directamente al domicilio. Lees los periódicos, no pasa nada, todo está controlado, los niveles son correctos. Sin embargo, empiezas a sondear en bibliografía científica y te encuentras el estudio de Santini, que ya ha comentado antes de Ferino, en el cual se demuestra que las personas que viven cerca de antenas de telefonía tienen dolores de cabeza, insomnios, malestar, en fin, una serie de síntomas que se conocen en la bibliografía científica como síndrome de microondas. Se conocen desde hace muchísimos años porque ya en la embajada americana en Rusia, precisamente los rusos que saben muchísimo de esto, seguramente es el país que más sabe, bombardearon la embajada americana de forma que hubo problemas de salud en muchos de los embajadores que estuvieron en la embajada y personal trabajador en ella. Ese es el estudio Lin-Yenfield que está publicado también en la bibliografía científica. En España tuvimos el estudio de Claudio Gómez Perreta y colaboradores que llega a la misma conclusión. Está hecho en un pueblo de Murcia, La Ñora, y llega a la conclusión de que efectivamente el síndrome de microondas de personas que viven cerca de antenas es real. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. Como se decía que todo era psicosigmático y que realmente las personas afectadas era porque, bueno, es miedo a las antenas, el planteamiento es utilizar animales que, desde luego, los animales no van a tener menos antenas. Entonces, bueno, la importancia de utilizar animales es que, primero, son de menor tamaño, tienen más generaciones seguidas porque tienen menor longevidad, muchos animales son más sensibles a cambios ambientales, no se les puede achacar que producen efectos psicosomáticos, y la ventaja todavía mayor de los árboles, aparte de todas estas, es que no se pueden mover del sitio, es decir, no pueden huir, como lo que hablaba antes otro oponente del dosímetro, ves que te está radiando mucho, pues te vas de ahí, ¿no? Los árboles tienen que estar ahí, con lo cual son, digamos, sujetos muy importantes de investigación. Inmovilidad obligada y exposición continua. Sería un poco el canario en la mina, que se ha estado utilizando históricamente, se lleva un canario, si había problemas en la mina de grisú o de gases tóxicos, el canario era el primero que iba a notarlo y rápidamente todos los mirenos podían salir, ¿no? Es un sistema biológico de aviso, ¿no? De alarma. Ya en el año 2000, un investigador inglés, Highland, ya advertía que los informes relacionados con los animales son de especial valor, porque a los animales no se les puede achacar efectos psicosomáticos. Mi primer trabajo que, digamos, que publiqué fue en los alrededores de donde vivo, hay un parque muy grande, que es el Campo Grande, en la ciudad de Valladolid, y, bueno, era un poco el laboratorio mío de observación de qué pasaba, porque en ese Campo Grande, precisamente, ahí al fondo no se ve, pero están las antenas, la foto que os he enseñado antes de las antenas, que radian, también siguen radiando, porque todavía están instaladas, al Campo Grande. Publiqué en 2004 una revisión en la revista Ardeola, que es un poco la revista de referencia en ornitología en España, y la verdad es que ha sido muy complicado publicar, sobre todo por el escepticismo dominante en el ámbito científico, porque es un tema muy complejo, como ya se ha dicho, y porque existe bastante desinformación. Uno de los comentarios que hacía en el trabajo eran algunos de los mecanismos biológicos de actuación de las radiaciones de microondas todavía son desconocidos, aunque varios efectos sobre los seres vivos por debajo de los niveles autorizados actualmente han sido suficientemente documentados. La industria de telefonía podría estar aprovechando la complejidad de los procesos biológicos y físicos implicados para tratar de crear un ambiente de inocuidad, negando de forma reiterada la existencia de efectos perjudiciales sobre los seres vivos. Por esta razón, los informes relacionados con animales son de especial valor, lo que hemos comentado antes. Ya saltando a la esfera internacional, me planteé lo siguiente, ¿qué animales o qué aves pueden ser las más sensibles a las radiaciones electromagnéticas? Lógicamente aves que críen en lugares muy altos, que estén expuestas a esa radiación, hemos visto antes que la parte más alta de edificios es donde más radiación hay, entonces las cigüeñas es un animal muy interesante para eso porque siempre crían en lugares altos y además desprotegidos, no crían en agujeros ni nidos que estén cerrados, sino que están expuestas, entonces por eso planteé el trabajar precisamente con las cigüeñas. Fue un estudio que publiqué en la revista Electromagnetismo en Biología y Medicina, podríamos traducir, y que os cuente un poco los resultados. Lo que hice fue seleccionar 60 nidos en el año 2003, 30 nidos estaban situados a menos de 200 metros de una antena y otros 30 nidos estaban situados a más de 300 metros de una antena, de forma que, como os he dicho, unos estarían dentro del lóbulo ese principal y otros estarían más alejados del lóbulo principal. Tenía referencias de varios censos que se habían hecho en la provincia de Valladolid, la productividad normal de las cigüeñas varía entre 1,6, 1,8, 2, dependiendo de los años, de cómo venga la climatología. Y en el estudio que presenté aquí, las cigüeñas que estaban a menos de 200 metros tuvieron una productividad mucho menor, más o menos de 0,83. Sin embargo, las que estaban a más de 300 metros se aproximaban bastante a la productividad normal de las cigüeñas. Y además comprobé que un 40% de los nidos que estaban a menos de 200 metros no tuvieron absolutamente ningún pollo. Es decir, fueron parejas que no tuvieron ese año de descendencia. Posteriormente se ha publicado un trabajo bastante reciente, en el 2014. No en este caso con antena de telefonía, pero sí con líneas de alta tensión. Las cigüeñas tienen mucha costumbre de anidar también en postres de alta tensión. Entonces el estudio lo que comprueba es precisamente que las cigüeñas que crían directamente sobre los apoyos y que están sometidas a ese campo magnético tienen una productividad mucho menor que las cigüeñas que tienen una plataforma que las separa de esos cables que transmite la electricidad, que sería este nivel de productividad, y que las cigüeñas que están en plataformas alejadas de los cables o simplemente que no funcionen esos cables tienen una productividad bastante más alta. Es decir, de alguna forma confirma que los campos magnéticos efectivamente afectan a la productividad. Esto se podría enlazar con lo que ha contado el profesor Carpenter de que la fertilidad masculina es afectada perfectamente, vamos, claramente por esa radiación, tanto en humanos como hemos visto como ocurriría en cigüeñas. En esos años, la verdad es que teníamos bastante preocupación por lo que estaba ocurriendo y empezamos a notar que en la calle hay unos niveles altísimos de radiación en algunos sitios 10 voltios metro, 15 voltios metro, en plena calle, unas medidas que nos asustaban. Empezamos a comprobar que hay muchas antenas ocultas, un poco lo que va a pasar ahora con el 5G, va a haber antenas por todos los sitios, pero no se van a ver. Y, claro, resulta que este cartel tan inocente vas al atardecer y te encuentras que dentro tiene una picoantena, es decir, una antena muy pequeñita, pero que emiten con gran potencia. Entonces, desde la Asociación de Abahate planteamos una campaña informativa, encontramos hasta 30 picoantenas en la ciudad de Valladolid, una campaña informativa explicando los problemas de esa picoantena, dónde estaba situada, mandando una foto de la picoantena, mandando información científica de lo que decía que ocurría con estas radiaciones y diciendo que si alguien quería ponerse en contacto con la Asociación, pues lógicamente estábamos a su disposición, advirtiendo que emitía bastante potencia. Las operadoras en esas fechas empiezan a, lo que he llamado yo aquí, mimetismo adaptativo, empiezan a esconder absolutamente las picoantenas para evitar que el alarmismo social, podéis ver aquí en un balcón, y encontramos en Valladolid con antenas como esta, que son prácticamente obras de arte de mimetismo, porque son como ladrillos en la propia... Estas se detectan porque vas con un medidor, si no es imposible, las hay de muchos tipos, pero bueno. Al mismo tiempo que ocurre esto, pues en todo el mundo, sobre todo en Europa, se está produciendo un descenso en las poblaciones de gorriones. Hay varias teorías, las ciudades van cambiando, los combustibles, la falta de alimento, la falta de lugares para criar, por los cambios de las formas de construcción de los edificios, pero, aunque hay muchos factores, parece que podría haber un factor reciente de lo que está ocurriendo, porque de hecho, por ejemplo, en Bruselas, los puntos que veis verdes son poblaciones todavía de gorriones que se conservan y los rojos son poblaciones ya que han desaparecido, zonas que ya no hay gorriones. En Londres ha sido brutal, prácticamente es una especie en peligro de extinción. Incluso en Madrid, también en esta noticia del país, nos dice que hay una alerta por el descenso de gorriones. Ante esa situación, me planteo hacer un estudio con este bioindicador tan interesante que es el gorrion común de las ciudades. Entonces, entre octubre del 2002 y mayo del 2006, aproximadamente tres años y medio, lo que hice fue recorrer 30 plazas bastante acotadas de la ciudad de Valladolid, siempre a la misma hora, del mismo día, es decir, entre las 7 y las 10 de la mañana del domingo, que era cuando más tranquila estaba la ciudad, y todo eso una vez al mes, es decir, 40 visitas a 30 sitios a esas horas. Y en cada sitio lo que hacía era medir la intensidad de campo eléctrico y contar el número de gorriones, de forma que obtengo una evolución del número de gorriones, lógicamente hay picos, hay veces que se cuentan más, otras menos, pero la línea de tendencia, que es lo que nos interesa, es una tendencia negativa. Es decir, encuentro que en la ciudad de Valladolid también se está produciendo ese descenso en la población de gorriones. Pero lo más interesante del trabajo es que relacionando la intensidad de campo eléctrico con el número de la densidad de gorriones, encuentro una relación bastante clara que cuando aumenta la intensidad de campo eléctrico se reduce claramente los gorriones. Al mismo tiempo, como estábamos haciendo la campaña de picoantenas en Abate, pues coincide que hay una picoantena, tenemos suerte, y hay una picoantena que la desmontan. Entonces, yo esa era una de las plazas que estaba visitando y que estaba comprobando el número de gorriones y la intensidad de campo eléctrico. Y me doy cuenta de que cuando ponen la picoantena los gorriones desaparecen de la plaza y cuando la quitan, que sería en este caso ya la han quitado, vuelven a colonizar la plaza a los gorriones. De alguna forma, confirmando un poco el presentimiento de que a los gorriones no les gusta la radiación electromagnética. Otros efectos de la campaña un poco más contundentes que eran inesperados no previstos, pero bueno, hubo personas que hicieron algún... Al mismo tiempo se ponen en contacto conmigo investigadores de Bélgica para preguntarme cómo estaba haciendo mi estudio. Entonces, les expliqué un poco que era sencillo el diseño que había hecho y hacen una cosa parecida mucho más breve porque ellos lo hacen solo en una primavera, ya había estado tres años y medio y llegan a la misma conclusión. Es decir, en las zonas que hay más radiación el número de gorriones desciende. Por alguna razón desciende. Posteriormente ha habido más estudios, sobre todo ha habido varios en la India. Este estudio en la India demuestra cómo de alguna forma la línea roja es el número de gorriones y la línea azul es la radiación electromagnética. Cerca de antenas de telefonía al acercarnos a la antena se produce un pico de radiación y luego baja otra vez y el número de este estudio concretamente no es solo de gorriones es de aves en general y se produce un descenso de aves y aumenta otra vez y eso lo comprueban en varias antenas de telefonía y además también en dirección norte-sur en dirección este-oeste de forma que confirman también que eso es real que las aves de alguna forma desaparecen de las zonas que hay más radiación electromagnética. Al mismo tiempo estudios de laboratorio muy importantes han demostrado lo que se ha comentado antes aquí también que las radiaciones de telefonía afectan al electroencefalograma también de las aves no solo de las personas. Otros estudios hablan de que la barrera este es un estudio con ratas explica cómo las radiaciones electromagnéticas de telefonía afectan a la barrera hematoencefálica de forma que provocan que haya entrada de sustancias perjudiciales al cerebro. Esa barrera lo que hace es impedir que en el cerebro penetren sustancias problemáticas que puedan perjudicarlo y esa radiación lo que hace es que esa barrera de alguna forma la rompe y entonces aparecen en el cerebro estas manchas que son de albúmina que indican que puede haber un problema por esa rotura de la barrera hematoencefálica. Algunos años después tengo el honor de que me invita el doctor Martin Blanc a hacer una revisión en un monográfico de esta revista Patofisiología y es un monográfico que está expresamente dedicado a los efectos de las radiaciones electromagnéticas en los seres vivos. En ese monográfico lo que hago es aprovechar para meter el estudio de las cigüeñas este gráfico en el que se ve que al aumentar la radiación electromagnética disminuye la productividad de las cigüeñas y también contaba un poco lo que ocurría en el campo grande en el campo grande empieza a observar llevaba haciendo un seguimiento desde el 97 y empieza a observar que hay un descenso claro de número de especies y número de contactos con aves es decir es un parque que tenía mucha diversidad de aves ha bajado muchísimo la diversidad y sobre todo el número de ejemplares. Llega a nosotros también en esos tiempos información de un pueblo de Italia una ciudad que es tremenda porque tienen todo esto montado en un monte muy cercano y en esa ciudad en ese pueblo aparecen todo tipo de problemas de deformaciones bastante preocupantes y me topo con este estudio alemán que precisamente lo que hacen es poner a microondas a huevos de gallina normales y aparecen pollos con este tipo de deformaciones en las patas que son lo que llaman patas en gancho y aquí pone el nivel de radiación al que han estado sometidas pero es que curiosamente los primeros años que empiezo a investigar este tema me encuentro que en el campo grande las hurracas es una especie muy abundante en la ciudad muchas de ellas tenían patas en gancho es decir me encuentro hurracas cojas que ocurre que esos años el año 2000 hablamos año 2002 2004 las radiaciones de telefonía eran muchísimo las antenas emitían con mucha más potencia que ahora seguramente porque estaban en fase de pruebas o por alguna razón a lo mejor en algunos sitios que se medía 6 o 7 voltios metro actualmente se miden máximo 2 voltios metro es decir han bajado yo calculo que a un tercio la potencia de esas antenas en esos tiempos yo vi muchos problemas de este tipo parecidos a los de Volturino sin embargo eso no lo he vuelto a ver en los años posteriores otro otro experimento que planteé ya que tenía una terraza inhabilitada de alguna forma porque no podía salir a ella porque estaba justo enfrente de las antenas lógicamente mi casa está protegida bueno pues planteé utilizar la ciudad como un laboratorio es decir las antenas eran el digamos estaban enfrente tenía la radiación gratis de alguna forma para hacer el experimento y puse unos unos huevos de rana común de rana cuajos un acuario expuesto a esa radiación y otro acuario apantallado con un sistema de fibra reforzada que está comprobado con un medidor que para no absolutamente pero si para casi toda la radiación entonces bueno no sé si vamos a poder ver voy a intentarlo no sé si se ve demasiado pequeño quizá bueno esto sería digamos los rana cuajos normales en una situación normal como funcionan y en el acuario que estaba apantallado es decir que estaba protegido de la radiación y este sería los efectos en el acuario que fijaros sobre todo en estos de aquí estos rana cuajos de aquí fijaros en este que se pone a la vuelta sobre sí mismo es decir yo me encuentro por supuesto a mí me asustó muchísimo este experimento porque me encuentro que los rana cuajos que están expuestos a la radiación tienen unos pues unos problemas bastante graves además al mismo tiempo es que no controlo bien esta versión del así está bien vale vale me encuentro que pues eso que los rana cuajos expuestos tienen una mortalidad muchísimo mayor que los pues si no lo voy a poner esto si es que me ha despistado esto vale muchas gracias los rana cuajos expuestos pues alcanzan una mortalidad prácticamente del 90% mientras que en los rana cuajos apantallados ya digo que estaban en el mismo sitio en la terraza unos al lado de otro los dos con aireadores para tener oxígeno suficiente los dos con el mismo tipo de alimentación y sin embargo solo hay una mortalidad del 4,2% otro trabajo también que preparé fue un trabajo de revisión sobre efectos en los mamíferos no hablaba de mamíferos de estudios de laboratorio sino de estudios de digamos de mamíferos silvestres que es mi tema fauna silvestre entonces posteriormente a esa revisión en la cual efectivamente revisando todas las publicaciones se comparaba que había efectos pues se publica este artículo en una revista bastante buena en el cual de alguna forma demuestran que los murciélagos mamíferos evitan las instalaciones de radar es decir no suelen entrar lo que habíamos visto con los gorriones lo que habíamos visto con en fin se va confirmando un poco todo y otro tema que me preocupa siempre es que pasa con los árboles que como veíamos antes son seres vivos que no pueden escapar y como veíamos antes también los árboles reciben la radiación esta es una antena que había en un barrio muy conocido de Valladolid de la rondilla y esos árboles reciben sobre todo la radiación en la parte superior con lo cual normalmente esos síntomas van a ser árboles puntisecos que se van a secar por la parte de arriba y también en las zonas digamos en el lado del lado donde reciben la radiación el otro lado pueden estar muy verdes pero del lado donde reciben la radiación van a estar mucho más afectados hasta el punto de que alguna de esas pico antenas que encontramos pues veíamos que cerca había árboles con problemas muy raros porque esta mancha que tiene este árbol aquí por ejemplo es como que se hubiera quemado no había nada que indicara que pasara nada simplemente hay una pico antena aquí emitiendo con mucha potencia y posiblemente esté afectando a ese árbol otro ejemplo que encontramos en la ciudad fue este seto justo al lado de un radar de tráfico que lo tenéis ahí aproximadamente los radares emiten a 24 gigahercios lo digo porque el 5G va a ir también en esas frecuencias como se ha dicho antes y me encuentro esta cosa tan rara de que en el seto hay como una zona que está absolutamente seca y trazando unas líneas pues se ve que justo donde está el radar puede ser perfectamente por esa radiación este radar ya por supuesto ya ha desaparecido y ya hasta aquí ya no hay radar ya no hay o sea el radar sigue pero este seto ha desaparecido y llega hasta aquí aquí ya no hay seto con lo cual ya no se puede demostrar nada publiqué en la revista ecosistemas el trabajo sobre precisamente efectos en los vegetales y ya muy recientemente se pone en contacto conmigo una médico alemana que había leído alguno de mis trabajos y que me dice que sus pacientes donde hay pacientes con problemas de radiación de telefonía hay árboles y hay plantas con esos problemas también entonces ella había hecho un seguimiento muy exhaustivo de la ciudad de Bamberg de los árboles porque le interesaba mucho el tema y llegamos a la conclusión de que había que publicar eso entonces utilizamos como gráfico como astra gráfico este que veis aquí que es muy llamativo porque es de un arquitecto arquitecto paisajista lo digo porque sé que hay arquitectos en la sala y este arquitecto hizo este dibujito tan sencillo pero que es perfectamente explicativo en esa época lo que había eran antenas de radio no había de telefonía y él vio que las antenas de radio donde había árboles que recibían esa radiación que estaban en el lóbulo esos árboles se secaban cuando había edificios que apantallaban la radiación los árboles que estaban detrás del edificio se mantenían sanos pero los que sobresalían lo que comentaba antes de los árboles puntisecos se les secaba la punta es decir porque este edificio actúa como como pantalla de esa radiación un pionero en este tema entonces bueno como os decía decidimos publicar este trabajo lo que hacemos es representar en un mapa las estaciones de telefonía y hacemos cogemos 144 puntos de medición en la ciudad de forma que extrapolando esos puntos de radiación pues publicamos uno de los primeros mapas electromagnéticos que es una foto fija lógicamente de más o menos hacerse una idea de cómo está la ciudad lo que veis más oscuro son puntos calientes puntos donde hay mucha radiación y lo que veis más claro son zonas que están más libres de radiación en ese mapa representamos los árboles seleccionamos 60 árboles que tienen daños y también las antenas de telefonía luego de cada árbol pues hacemos vemos a ver qué síntomas tienen unos códigos de síntomas también qué antenas les pueden estar afectando en fin un poco complejo y luego también seleccionamos en zonas de baja radiación 30 árboles que están en sitios que no deberían tener problemas y otros 30 árboles al azar para que nadie diga no es que habéis cogido solo los que estaban dañados por las antenas no no seleccionamos 30 al azar entonces nos encontramos que al hacer los análisis estadísticos precisamente del grupo de árboles dañados cuando medimos en el lado donde perciben la radiación el nivel es altísimo lógicamente y al lado contrario es bastante bajo en el grupo aleatorio que sería este nos encontramos que hay un lado que tiene cierta radiación no mucha pero cierta y el otro que tiene muy poca y en las zonas de baja radiación nos encontramos lógicamente en los dos lados del árbol que medimos medimos un lado y el lado contrario que la radiación es muy baja y teniendo en cuenta los árboles dañados nos encontramos que los árboles dañados tienen en un lado mucha radiación en otro un poquito menos y los árboles que no tienen daños medimos y es que no hay radiación con lo cual de alguna forma demostramos indirectamente que lo que les está afectando a esos árboles es esa radiación pasando ya al apartado de los insectos que es otro grupo en el que también hemos hecho alguna publicación pues al hacer una revisión por lo mismo aparecen muchísimos artículos científicos que demuestran que esta radiación afecta a los insectos tenía preparado un vídeo para ponerlos pero por no perder más tiempo que vamos un poco justos podéis encontrarlo en Youtube es un vídeo que se llama la danza de los pulgones que no deberíais perderos porque se ve perfectamente lo que son los efectos no térmicos cada vez que pasa estos pulgones están a unos 20 kilómetros de un radar cada vez que pasa el barrido del radar los pulgones se mueven absolutamente es un efecto absolutamente no térmico es simplemente que perciben eso y o sea imaginar lo que es estar cada 5 o 10 segundos saltando toda su vida cada 10 segundos saltando pues es un poco la paranoia a la que estamos viviendo hay otro estudio muy interesante sobre hormigas publicado por Johansson y Kammer que lo he llamado la borrachada de las hormigas porque resulta que cuando no está en situaciones normales este sería el itinerario de las hormigas cuando están expuestas a un móvil hacen como muchas más curvas como que están un poco y cuando están sometidas a un deck pues todavía el movimiento es mucho más al mismo tiempo en Estados Unidos hay mucha preocupación porque están descendiendo las colonias de abejas eso está pasando también en Europa es decir pero a un porcentaje altísimo y hay como siempre múltiples factores uno de ellos son los nicotinoides los pesticidas que se han prohibido por cierto y bueno se habla de muchos factores casi nunca se habla del posible factor que sean las radiaciones electromagnéticas se lo toma muy en serio hace muchos estudios y en Europa se publica en Alemania un libro que a mí me parece muy importante de hecho dediqué unos meses a traducirlo al español que es este de abejas aves y hombres la destrucción de la naturaleza por la contaminación electromagnética que podéis descargar gratuitamente y os recomiendo la lectura porque es fundamental al mismo tiempo se hacen estudios ya de campo con abejas viendo que pasa con sistemas deck este es un estudio creo que holandés si no recuerdo mal en el cual se demuestra que las abejas se pierden cuando hay radiaciones electromagnéticas se pierden un poco lo que les pasaba también a las hormigas no hacen casi panales en fin se confirma posteriormente por un investigador suizo Daniel Fabre que lo perciben como un factor de agresividad esa radiación la perciben como una amenaza de alguna forma y se ponen a hacer un zumbido muy fuerte cuando hay radiación y posteriormente en la India en otro estudio también se confirma lo mismo que desaparecen las abejas que no producen casi miel en fin y ya mucho más recientemente en este año en enero de este año se publica en esta revista que es del grupo Nature Nature una revista muy importante que las radiaciones de baja frecuencia afectan a las funciones cognitivas y motoras de las abejas es importante hacer notar que las radiaciones de baja frecuencia que son las normales de los cables de alta tensión son 50-60 Hz pero que las radiaciones electromagnéticas de telefonía aunque son una frecuencia mucho más elevada tienen pulsos de baja frecuencia con lo cual esos pulsos de baja frecuencia podrían ser los que están afectando a las abejas de forma que de alguna forma se confirma que las radiaciones electromagnéticas afectan confirmado por una revista importante a las funciones cognitivas y el movimiento de las abejas sobre el 5G se ha publicado recientemente un estudio en insectos un modelo de cómo va a afectar el 5G a los insectos entonces bueno pues parece ser que los insectos por ejemplo de un centímetro de tamaño van a ser sobre todo afectados por la radiación de 6 GHz porque coincide más o menos la longitud de onda de esa frecuencia al aumentar la frecuencia la longitud de onda disminuye entonces esa frecuencia de 6 GHz coincide más o menos con una longitud de onda de un centímetro con lo cual el tamaño de las abejas más o menos ese tamaño puede digamos que este sistema 5G con mayor frecuencia puede afectar a muchos insectos más pequeños que a lo mejor otros sistemas no afectados no lo sabemos pero todo indica que puede ocurrir al mismo tiempo el 5G va a suponer una generalización como ya se ha dicho antes de esta radiación electromagnética de esta contaminación de forma que ya no va a haber esos puntos calientes que encontrábamos en el estudio de Bamberg sino que va a haber un mapa quizá no tan oscuro pero absolutamente uniforme del cual va a ser muy difícil escapar de sitios sin radiación esto ya se ha comentado el problema de la electrosensibilidad que va a aumentar muchísimo un problema con nuestras autoridades que no quieren saber nada del tema esto es una noticia del norte de Castilla de Segovia de la semana pasada en la cual se dice que no hay ningún problema que es una tecnología inocua y que se demuestre que es perjudicial como diciendo bueno por demostrarlo y cuando lo demostréis la ley general de salud pública dice que debe estudiarse el impacto de las emisiones electromagnéticas en principio parece que no se está cumpliendo y bueno voy a pasar un poco rápido esto porque yo creo que voy un poco mal de tiempo estas son frases que estamos un poco cansados de hoy no existen evidencias científicas no sé cuántos estudios hacen falta para que haya esas evidencias es necesario confirmar continuar la investigación y las antenas de telefonía son seguras ¿por qué se produce ese desconocimiento de la población? porque a nadie nos gusta escuchar malas noticias porque es una tecnología muy útil y cómoda hay que reconocerlo porque los medios de información no están informando adecuadamente y por el escepticismo sustentado en la ignorancia sobre los efectos de los CEM en los seres vivos y el desinterés de la mayoría de los profesionales sanitarios por informarse de este grave problema otro tipo de problemas son conflictos de intereses tanto de por ejemplo hemos tenido una ministra de salud ya no está que había estado trabajando en consultoras de operadoras en telecom los medios por supuesto dependen de la publicidad para mantenerse y sobre todo en esta era de internet que todo el mundo puede entrar a leer un periódico entonces necesitan la publicidad para asistir periódicos importantes como el país o el mundo en sus portadas esto ya se ha comentado los estudios financiados por la industria obtienen distintos resultados que los no financiados desgraciadamente los financiados por la industria suelen ser suelen tender a la inocuidad al contrario que los estudios independientes y un tema muy grave que es que la OMS la Organización Mundial de la Salud se está fiando de un organismo privado de una organización privada que es el INNIP que se está tomando como referencia y resulta que tiene una cantidad de conflictos de intereses en su interior de personas que están vinculadas a la industria tremenda entonces en Abate preparamos un documento desde mi punto de vista bastante importante explicando tanto en castellano como en inglés explicando todos estos conflictos de intereses de las personas componentes del INNIP que es el organismo del que tira de alguna forma la Organización Mundial de la Salud también también ha habido avances positivos esta es una carta del Ministerio de Interior de los Estados Unidos que escribe al Departamento de Telecomunicaciones en el cual le dice que no se han tenido en cuenta en los despliegues no es para el 5G sino para los anteriores los efectos sobre la fauna sobre todo de choques de torres en Estados Unidos las torres son muy altas y también habla de los efectos digamos de la radiación electromagnética que esto es absolutamente pionero que un organismo oficial hable del posible peligro en la fauna de las radiaciones electromagnéticas en la bibliografía que aporta pues tengo el honor de que haya algunas de mis publicaciones y también la Comunidad Europea la Agencia Europea de Medio Ambiente toma nota del tema del problema sobre todo para los móviles pero sí que hace alguna referencia a mis trabajos por posibles efectos sobre la fauna y muy recientemente el periódico Telegraph que es un periódico importante inglés habla de que este es un poco el curso de los acontecimientos es creíble que puede haber una amenaza a la vida silvestre por estas radiaciones electromagnéticas en el año 2000 cuando decía estas cosas era absolutamente y ahora ya parece creíble es decir hemos pasado de absolutamente negar todo ahora ya es posible luego será probable y al final será seguro ¿cuántos años necesitaremos para que sea seguro? desde luego hay muchos investigadores que lo tienen claro se ha hablado antes del problema del cáncer bueno iba a comentar otras publicaciones pero esta por ejemplo siempre me ha preocupado mucho el problema del radiomarcaje porque lo único que se ha tenido en cuenta en la comunidad científica en radiomarcaje es para seguimiento de aves o de mamíferos se ha tenido en cuenta el peso del aparato y la forma del arnés digamos como sujeta entonces en este trabajo lo que planteo es que se tenga en cuenta la radiación bueno por supuesto ha habido investigadores que han intentado tirar abajo todo lo que se ha publicado hubo que hacer una respuesta en fin me preocupa muchísimo el problema de los niños se están vendiendo aparatos cada vez más a niños los niños son mucho más sensibles ya lo decía en este informe del Parlamento Europeo que parece que no se ha tenido mucho en cuenta en el año 2001 Highland del problema de los niños y ahora hay un problema que se está grabando día a día que es un problema de edición ya publicamos en el 2007 creo este trabajo en la revista de Proyecto Hombre y advirtiendo de la edición a los móviles que es otro tipo de edición sin sustancia pero una edición y bueno para acabar un poco de humor es un vendedor de móviles que le está ofreciendo ya como están todos los niños y los mayores ya le está ofreciendo el móvil al perro y le dice no se preocupe que ya se lo presto yo el móvil y un mensaje positivo de que bueno en la historia también David venció a Goliath o sea ahí estamos ¿de acuerdo? nada más muchas gracias Alfonso muchas muchas gracias porque normalmente no tenemos la oportunidad de que personas expertas en fauna y en animales en libertad nos cuenten vamos a pasar a un pequeño receso podemos hacer unas preguntas por favor breves vamos con un poco de retraso entonces ¿hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta? estamos muy cansados y muy cansadas ya sí bueno pues lo primero celebro que Abahate siga ahí en la lucha al pie del cañón porque los que hablan y hablamos de esto pues por todos lados sufrimos hostilidades y bueno también celebrar ese trabajo tan arduo de desenmascaramiento de la ciudad de donde están los cuchillos asesinos que son las antenas de telefonía móvil y dos preguntitas con el 5G o sea con la situación de ahora siempre para huir del electromagnetismo se va buscando casas de planta baja y muro ancho con el 5G ya daría igual porque todo estaría radiado en la misma potencia esa es una y la segunda pregunta ¿qué pasa con las ballenas? ¿qué está pasando con las ballenas? ¿hay estudios científicos? ¿por qué terminan ahí varadas? para mí es muy simbólico de lo que está sucediendo bueno con este tema y en general con la humanidad muchas gracias sobre el primer aspecto efectivamente hasta ahora sabíamos que no había que coger alquilar pisos o vivir en pisos altos porque disponías a tener mucha más radiación porque es donde está se concentra la radiación de muchas antenas y precisamente en esos puntos donde se encuentran ha habido estudios incluso de chavales hay un estudio en Gijón muy interesante que demuestra como donde hay confluencia de radiaciones de varias antenas donde se producen más casos de cáncer cuando se produzca el 5G yo creo que esas antenas van a seguir ahí lógicamente como se ha explicado antes pero además va a haber antenas a nivel de calle en cualquier sitio las van a poner donde quieran porque ya no va a haber yo creo que va ahora ya descontrol pero cuando se produzca el 5G el descontrol va a ser absoluto aparte de que cada aparato va a emitir cada aparato que tengamos en nuestras casas si llega a instalarse esto con lo cual ahí sí que no hay posibilidad de escaparse entonces yo para mí me parece un escenario absolutamente increíble se podría hablar de una especie de suicidio colectivo que no sé si alguien parará o una cosa muy extraña y sobre el problema de las ballenas efectivamente siempre me ha interesado mucho eso y parece que está muy relacionado precisamente con las maniobras militares lo que pasa es que es un tema complejo de estudiar yo he encontrado bastantes estudios sobre los efectos de los sonares porque los sonares afectan muchísimo a la audición las ballenas se comunican por el oído muchísimo por los sonidos que viajan además cientos de kilómetros en el mar en el océano y entonces se han encontrado ballenas con lo que es la cóclea del oído rota sangrando después de producirse maniobras militares lógicamente las maniobras militares implican también muchas radiaciones electromagnéticas no auditivas sino electromagnéticas pero es un tema que está absolutamente inexplorado no se sabe de repente aparecen 80 ballenas pilotos varadas pero suele coincidir con maniobras militares es decir yo las noticias que voy viendo si investigas si ha habido maniobras a lo mejor unos días antes o tal ha habido entonces sí que puede haber cierta relación o bien con los sonares o bien con las radiaciones electromagnéticas pero no te puedo decir más cuando veo que los animales le ponen la anilla le ponen para controlar por donde vuelan y todas esas cosas lo que le ponen exactamente llevan alguna radiación o algo o sea incorporada sí era lo que comentaba antes en el trabajo este que explicaba un poco lo que son anillas no, no llevan más que un número para lectura y luego hay anillas que son de lectura a distancia que tienen un número más grande para que con un telescopio con unos prismáticos se puedan leer pero el tema de radiomarcaje ya es que sí que se marca con un transmisor que suele ser de radio hasta ahora hasta hace 10 años eran transmisores de radio es decir se podían coger solo hasta a lo mejor a un kilómetro o dos kilómetros no llegaban demasiado lejos pero ahora ya se están radiomarcando fauna con sistemas GSM de móvil de forma que que es una radiación como la telefonía incluso marcando con receptores satélite con lo cual estando donde no tienes que estar detrás del bicho para detectarlo como pasaba con los sistemas de radio ahora puedes detectarlo a través de internet como va a satélite y luego te llega a ti la información o sea está todo digamos y es una radiación tipo GSM es decir está sí sí como si estuviera radiándole continuamente porque además está emitiendo continuamente con lo cual precisamente por eso publiqué ese trabajo haciendo una llamada de atención a los investigadores de que investiguen eso también no solo el peso del aparato y el arnés que investiguen a ver si esa radiación puede estar afectando porque yo he encontrado muchos trabajos en los cuales aparecen síntomas que me han llamado la atención porque son muy relacionados con lo que estamos hablando aquí de los efectos de la radiación Más preguntas mientras llega la persona al micro Sí yo quería preguntar muchas gracias por esta bueno no quiero extenderme quería preguntar las personas que tienen tiendas que tienen antenas pico antenas y todo esto entiendo que lo hacen voluntariamente que no se las colocan sin que se enteren entonces quería saber si hay alguna manera si hay alguna lista con estas tiendas porque para mí es obvio que hay que boicotearlas y además que lo sepan no le compra a usted porque tiene la antena y eso nos hace daño a todos eso si hay alguna lista que incluya estas tiendas o hay algún aparato que nos permita detectarlas y animo al boicot porque si nos están haciendo daño hay que defenderse gracias Nada Sí eso se ha intentado desde Abate se ha hecho todo vamos aparte de informar a los vecinos ha habido también alguna campaña concreta en algún barrio de boicot realmente no se ha conseguido se ha conseguido a lo mejor puntualmente que desmontaran alguna o que dieran algún carotazo como habéis visto en una que he enseñado antes pero el problema general no se ha solucionado porque efectivamente recibe mucho dinero de las operadoras el comerciante entonces hay mucha gente que no se entera otros que no se lo creen y otros que no se enteran porque no se ve la desgracia de esto es que no se ve es una radiación que estás recibiendo pero que no la ves entonces es complicado y con el 5G ya todo este caos desde mi punto de vista va a empeorar mucho la situación yo quería hacer una pregunta si se me permite desde la mesa viendo las gráficas de la relación de los árboles afectados los gorriones me surge una pregunta que la he tenido siempre pero me inquieta mucho más al ver eso ¿por qué no se ha hecho nada realmente serio en casas de personas afectadas por antenas con niveles elevadísimos de radiación? yo he visto un solo estudio hecho por un instituto de investigación español que me da vergüenza mirarlo porque no se hace una medición no se hace o sea no se objetiva la radiación de la gente expuesta o sea y los efectos que se miran no se miran en función de los niveles de radiación de esas personas entonces si nos puedes contestar algo a esto sí yo creo que sí que hay unos cuantos estudios de este tipo hablaba antes del de Santini de Claudio Gómez Perreta pero hay alguno más no solo de cáncer de afectados por cáncer por antenas que hay el de Wolf y Wolf que recuerda el Naila en Alemania hay varios y de síndrome de microondas también hay 6 o 7 lo que ocurre es que son estudios que quedan ahí y como aquí lo que prevalece es la opinión oficial y la opinión oficial es que aquí no pasa nada bueno ya lo habéis visto que esto no es perjudicial y entonces como que pasan desapercibidos y desde luego esos estudios siempre han sido financiados seguramente por yo nunca he recibido ningún dinero por hacer mis estudios he funcionado de forma independiente y es muy difícil encontrar financiación para esto porque va un poco en contracorriente de lo que se dice oficialmente entonces no se va a financiar ese tipo de estudios ese tipo de estudios lo van a hacer organizaciones que estén muy interesadas y que puedan realizarlos de todas formas nosotros tenemos experiencia tanto en Gijón el estudio que hablaba que lo hicieron unos chavales de instituto o lo podéis ver en la web de Abate simplemente poniendo Gijón vais a encontrar el estudio que es impecable lo hicieron unos chavales de GV no de GV no de bachillerato me parece y luego había otros algunos estudios más también de gente joven de gente que estaba acabando a lo mejor el bachillerato en fin gente digamos que no tiene ninguna gente independiente que no tiene ninguna financiación y que es muy sencillo siempre lo hemos dicho si tú haces un estudio en la ciudad simplemente comparando la salud de los pisos superiores de los edificios desde el quinto hasta el octavo y lo comparas con la salud de los del tercero al primero tú vas a encontrar una diferencia significativa y no va a haber ningún factor explicativo de esa diferencia más que esos pisos altos reciben mucha más radiación electromagnética que los pisos bajos sería muy sencillo y de hecho hemos diseñado bastantes veces estudios pero al final es tan complicado primero hacerlo y luego que te los publiquen porque el escepticismo en el mundo científico no os podéis imaginar ahora ya parece que se van abriendo un poco las revistas pero bueno todos los investigadores que hay aquí saben que publicar sobre estos temas en revistas científicas es costosísimo a mí el primer estudio que he explicado que publiqué en la Ardeola en el año 2003 me costó tres equipos de revisores dos años de revisiones y cada vez me iban quitando cosas o sea al final acabas absolutamente estenuado porque tienes que convencer a revisores que normalmente no saben demasiado del tema y que tienen un escepticismo general que es el que prevalece en la mayor parte de la sociedad que vivimos un escepticismo general que además están promocionando por supuesto los políticos los voceras que hablabas antes de las operadoras el equipo escéptico que no sé qué nivel científico tienen pero el caso es que les dan mucha cancha a los medios y en ese ambiente estamos Pues muchas gracias podemos tomar bueno una pregunta más otra pregunta más vale y ya dos preguntas más y vamos a descansar vale que bueno era en relación con lo que hablábamos de las cigüeñas y eso por ejemplo los insectos como las mariquitas las moscas los mosquitos hay diferentes cosas o sea diferentes animales que eran muy habituales que siempre estuvieran alrededor nuestro y tal yo eso no he creo que no sé si es por la radiación o son por fumigaciones porque también hay muchos temas de fumigaciones Sí efectivamente es lo que hablábamos antes hay tantos factores que la humanidad hemos cambiado de tal forma la naturaleza que es muy difícil a veces diferenciar yo pienso que por ejemplo el problema de mariposas que son unos indicadores excelentes en el campo se ven poquísimas cuando yo recuerdo cuando era pequeño hace 40-50 años el campo estaba lleno de mariposas graves muy pocas y lo que comentas es absolutamente real antes cuando viajabas en coche los parabrisas te ponían perdidos en verano ahora bueno pues lo limpias un poco pero tampoco es lo que entonces se han reducido muchísimo las poblaciones ahora hay muchos factores el factor para mí más importante ha sido los pesticidas o sea el paso de la agricultura esta de utilización sistemática de herbicidas insecticidas eso ha sido demoledor para la biodiversidad en general para los insectos para las aves que se alimentan de esos insectos para los anfibios por supuesto pero hay factores añadidos como es este que estamos hablando que empezó aproximadamente en el año 98 que yo creo que ha acentuado todavía sobre todo en las zonas donde esa radiación es mayor es decir en las ciudades y zonas donde están las antenas que ha venido sobrevenido sobre lo que sobre lo que estaba ocurriendo con otros factores a mí me parece claro que son factores que ayudan y que seguramente sean sinérgicos además que si hay pesticidas y además hay radiación pues es peor todavía o sea lo que pasa es que desgraciadamente es muy difícil separar unos efectos de otros de hecho de las abejas se ha investigado muchísimo pero siempre con el tema de nicotinoides y nunca se intenta desde el hablo desde la línea oficial hablar a ver si estas radiaciones están afectando os explicaba antes el estudio este publicado en esa revista que ha demostrado que las líneas de alta tensión tienen efectos en el movimiento de las abejas y resulta que yo no he visto en ningún sitio que alguien haya avisado a los apicultores de que no coloquen las colmenas cerca de líneas de alta tensión porque las abejas se van a perder o porque no van a volar o porque va a haber menos miel en la colmena entonces esos estudios científicos que se están publicando en revistas muy buenas realmente no llegan a la sociedad no se entera los apicultores no saben que está pasando eso y a lo mejor un apicultor pone las colmenas debajo o sea a lo mejor lo aprende a base de quedarse sin abejas pero tendrían que ser cosas muy conocidas que eso afecta no el dogma que hablaba antes Ceferino es o Carpenter no recuerdo el dogma es que no pasa nada con lo cual barra libre y bueno si a ti te afecta pues mira que vamos a hacer mira yo quería preguntarte una cosa últimamente hemos oído los árboles que se han caído en el retiro ha habido bastantes caídas y no encontraban ninguna explicación ¿tú crees que puede ser debido también al tema de la radiación? árboles que han estado muchísimos años allí y que ahora les esté pasando esto si no recuerdo mal se produjo a raíz de unos temporales de viento bastante fuertes te lo digo porque pasó también en el campo grande de Valladolid que cerraron el campo grande porque hubo vientos muy fuertes lógicamente si los árboles están muy debilitados en esos momentos de vientos de 80 a 100 kilómetros 120 esos árboles se van a caer ¿qué ocurre? que posiblemente el retiro esté rodeado de antenas yo no lo conozco pero posiblemente sí y se podrán ver muchos árboles puntisecos muchos árboles afectados por la radiación y muchos árboles que habrán muerto porque eso yo lo he visto en el campo grande árboles que mueren y les cortan y claro esos árboles que mueren lógicamente son mucho más sensibles o que están puntisecos son más sensibles a que venga un un viento fuerte y los tire podría estar relacionado no podemos decir que solo sea por eso pero puede haber relación no han encontrado explicación para ello han tenido cerrado el retiro pero que no encontraban las razones por las que se caían a lo mejor puede ser una pues última pregunta ya sí que sí y vamos a descansar vamos con 45 minutos de retraso vamos a intentar recuperar un poco en el descanso que van a ser 15 minutos nada más y acabaremos un poco más tarde ¿vale? y pregunta adelante hola muchas gracias por tu dedicación y por la objetividad y claridad con la que cuentas lo que sabes quería preguntar una cosa has dicho que con el 5G los aparatos en las casas van a emitir saber dentro de que se pueda entender qué significa eso y si ahora no ocurre por qué van a empezar a emitir y segundo los niños dices me parece que en tu guión decías que los mayores afectados son los niños supongo que porque están en crecimiento sus células y su metabolismo funcionan de otra manera si eso brevemente lo pudieras explicar porque también hablar de los niños puede ser algo que llame la atención de la gente porque al fin de cuentas nuestros hijos es lo que nos suele importar más muchas gracias sí sobre el tema del 5G seguramente Ceferi no nos podría explicar mucho más igual que el móvil recibe radiación y emite radiación que además la que emite es más potente que la que recibe porque tiene que mandar la información a la antena de telefonía y el móvil cuanto más lejos está la antena de telefonía más batería gasta no sé si os habéis dado cuenta cuando hay zonas cuando hay zonas de poca cobertura y usamos el móvil o si usa el móvil yo no suelo usarlo pero cuando se usa gasta mucho más batería porque tiene que emitir con más potencia entonces lógicamente el 5G si quieren que esté todo interconectado esos aparatos tienen que ser sensibles a esa radiación pero también tendrán que mandar información ellos es decir de alguna forma reciben pero también emiten ese envío de información si va a seguir el sistema actual que existirían otros sistemas mucho más interesantes como el ICI que nadie quiere hablar de él y etcétera si va a existir el sistema 5G que continúa con los anteriores va a ser una radiación electromagnética y va a emitir entonces no sé se ve que quieren que tengamos todos los aparatos de nuestra casa emitiendo esa radiación como si nosotros fuéramos inmunes cuando somos perfectamente sensibles nuestro corazón el electrocardiograma el electroencefalograma las células son absolutamente sensibles en los en todas las la forma como entran los cationes los iones de calcio por ejemplo los microtúbulos por los que entra el calcio se rigen por campos electromagnéticos por variaciones de campos o sea somos seres electrosensibles absolutamente entonces es increíble que esté ocurriendo lo que está ocurriendo y perdona que la segunda ah los niños sí efectivamente los niños tienen un cráneo más delgado la radiación penetra mucho más si utilizan los móviles pues también tienen una diapositiva que se veía los niños son muy muy sensibles porque muy influenciables es decir un niño lo que quiere es un móvil y no va a razonar de que no de que es malo o sea digamos son muy para las operadoras un objetivo comodísimo le ponen una figura de Mickey Mouse y ya tienes vendido el móvil y luego además por el tema de la longevidad es decir un niño va a estar recibiendo los niños de ahora van a recibir mucha más radiación que la que hemos recibido nosotros que a lo mejor ya tenemos cierta edad hemos empezado a recibir radiación a los 30 a los 40 pero ellos van a recibir radiación casi desde que nacen en los hospitales es tremendo también el aparataje que se empieza a ver también los efectos pero nunca se va a decir que son las radiaciones se dirá que es que ha sido no sé la medicina en fin yo por eso me preocupan también especialmente porque son las generaciones futuras que van a heredar un mundo pues sin árboles sin bueno supongo que no se extinguera todo pero sí mucho más deteriorado el salto ese que hemos conocido de que no hay casi insectos ahora o por lo menos relacionado con los que había cuando éramos más jóvenes ellos lo van a se van a encontrar pues un salto todavía mayor por todo esto pero también por los pesticidas no solo por las radiaciones sino por un poco el rumbo que tomamos y luego por lo que ocurre siempre cuando se reconoce los efectos del tabaco cuando han pasado ya 30 años cuando han muerto no sé cuántos de cáncer cuando se reconoce el lamianto pues cuando han pasado muchísimos años cuando se ha reconocido el cambio climático cuando ya no han quedado más narices pero han estado 20 años peleando o sea investigadores apoyados por las industrias con tal y al final ya a base de mucho esfuerzo de 20 o 30 años se consigue que el cambio climático ahora ya es un problema real y reconocido esto es lo mismo esto tendrán que pasar han pasado ya 20 pues tendrán que pasar no sabemos esperemos que pocos pero tiene que demostrarse de alguna forma o tiene que pelearlo la gente lo que hemos hablado aquí desde luego yo desde mi punto de vista creo que hay muchos investigadores comprometidos y que están cambiando las cosas ahora cuánto va a durar esto no lo sabemos no lo sabemos